Hoy vengo aquí a cantar Este triste recuerdo que un día sucedió Todos los lamentamos y llevamos en mente A este par de hermanos que ya no existe, no San Cayetano, todos te acompañamos En este buen momento de angustia y de dolor Los hermanitos se fueron para siempre Dejando un gran recuerdo en nuestro corazón San Cayetano, todos te acompañamos En este buen momento de angustia y de dolor Los hermanitos se fueron para siempre Dejando un gran recuerdo en nuestro corazón Chucho y Antonio Castrillón Que Dios los tenga en su santa gloria Pues ellos ya partieron de esta vida a la otra Dejando sus recuerdos que nos enseña hoy Que la vida es muy corta y hay que disfrutarla Así como lo hicieron los hermanos Castrillón San Cayetano, todos te acompañamos en este buen momento de angustia y de dolor Los hermanitos se fueron para siempre Dejando un gran recuerdo en nuestro corazón San Cayetano, todos te acompañamos en este buen momento de angustia y de dolor Los hermanitos se fueron para siempre Dejando un gran recuerdo en nuestro corazón San Cayetano, todos te acompañamos en este buen momento de angustia y de dolor Hoy llora un gran pueblo como es San Cayetano Hoy llora un gran pueblo como es San Cayetano Porque fueron sus hijos, se unen a su hijo Hoy llora un gran pueblo como es San Cayetano Pues hoy nos encontramos todos aquí reunidos Haciendo un homenaje y apoyando el control San Cayetano, todos te acompañamos en este buen momento de angustia y de dolor Los hermanitos se fueron para siempre Dejando un gran recuerdo en nuestro corazón San Cayetano, todos te acompañamos en este buen momento de angustia y de dolor Los hermanitos se fueron para siempre Dejando un gran recuerdo en nuestro corazón